Saludos mi gente, saludo a todas esas personas bellas que nos visitan a través de todas nuestras redes sociales Elio Dolar en Instagram, en Youtube también La verdad que hoy vamos a darle el lugar que Dios en realidad se merece Hoy vamos para la iglesia, así que acompáñenos a nuestro viaje a una iglesia especial y única aquí en la República Dominicana Vamos saliendo señores Mi padre lo primero que hizo fue darme una Biblia, pero para colmo la Biblia está en inglés, así que ya ustedes saben Aprendí inglés y ha dicho Hemos llegado acá a la iglesia, la familia, aquí está la familia desmontándose de la iglesia Aquí estamos con María que viene desde los Estados Unidos, de la isla de San Martín, de por allá de los países buenos Donde se usa el dólar y el euro y el florín Y acá tenemos a mi madre, tengo un frío en la mano y ella y yo tocándola con ese frío en la mano Bueno ya estamos aquí señores Dando entrada oye,tan la gente Y aquí está la maquina y yo le deseo a esta bella iglesia No creo que no se fue la que se vea por fuera igual Bueno señores ya hemos llegado acá al Templo celestial de Qizaki Y nada, estamos aquí ya. Ahí están los chicos ahí atrás que me preguntan que si yo soy un youtuber. No sé por qué ellos tenían la curiosidad de que si yo era un youtuber. Bueno, estamos aquí ya. Señores, señores, esto es gigante, inmenso. Acá tenemos la segunda planta de la que es esta iglesia. Tenemos muchos departamentos. Acá está el departamento de niños, primarios. Pero acá tenemos otro que es la segunda planta de la que es esta iglesia gigante. O sea, que aquí caben alrededor de unas mil personas. Miren de verdad qué grande es esto acá. En cuanto a asientos, o sea, nosotros podríamos pensar que acá estamos ahora mismo en un cine prácticamente. Porque estos asientos que nosotros tenemos aquí son exclusivamente utilizados en cine. O sea, siempre que nosotros vemos son utilizados en cine. Aquí tenemos una gran, gran cantidad de asientos que si podríamos contar, ya ustedes saben. Qué chulo, de verdad. Qué chévere, qué especial. Es dedicarle ese momento especial y agradable a Jesús. Acá tenemos también los diezmos y las ofrendas. Está todo bastante organizado en esta tremenda iglesia. La verdad es que estoy muy sorprendido. También, aparte de eso, tenemos una tercera planta, según los niños dicen. Pero esa tercera planta que tenemos acá es como otro departamento. Así que vamos a visitar esa tercera planta. Mi papá ha recorrido por los departamentos y las plantas que hay aquí, en esta iglesia de San Chiquisqueyo. Según me dice mi padre, es una de las más grandes de acá. Y qué bien se siente, de verdad, estar en una de las iglesias más grandes, adventistas de la República Dominicana. Se ha exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Se ha exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Dios inigual, para siempre reinará, su creación. Bueno, mi gente, seguimos aquí gozándonos a través del culto antutino-adventista. Hoy sábado, sábado, de verdad, estamos ahora mismo tomando un poquito de agua. Estamos aquí en algunas de las instalaciones buenas. Aquí vemos, señores, la magnitud de este templo. Súper gigante, súper gigante. Tres plantas oficialmente. Vemos las ventanas, muy chulas. Acá estamos como en un garaje, un pequeño garaje. La verdad es que está muy organizado, todo está muy, muy, muy lindo, muy decorado, muy, muy bien. De verdad, las paredes muy chulas. Esperemos que ustedes también se gocen viendo todo lo que nosotros podemos ver aquí en este video. Se ha exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Se ha exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará, su creación, se alegra en adorarlo. Se ha exaltado el Señor, por mi vida también. Bueno, ya hemos combinado una parte de lo que es esta divinidad cristiana. Una de las iglesias más grandes de acá de la República de la República. Estamos felices de verdad de haber compartido con tantas personas aprendizadas acá en esta iglesia de Quisqueya. La lluvia iluminando el cielo con sus nubes. De nada, esta es la iglesia atentista del séptimo día de Quisqueya. Se ha exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra.